Buena pena, se fuma de alegría, pero me ha dicho que estamos solos, ya no tiene compañía Y en el medio me lo he dicho, me ha dicho que soy bueno, que tengo un corazón Y que tengo un sereno, que tengo un sereno, que tengo un sereno de los ojos Que ni nada me lleno, me ha dicho que era otra vida, que era feo, que hay que ser En el medio de los chichos, se me ha parecido el sueño En el medio de los chichos, me he dicho que soy bueno, que sea su mensajero, que una canción me coné Con mi chica de la fuerza, con mi chica de los balcones, que hay que estar unida, pareja su corazón En el medio de los chichos, se me ha parecido esta noche Con mi chica de los chichos, se me ha parecido este año En el medio de los chichos, se me ha parecido esta noche Con mi chica de los chichos, se me ha parecido este año Y un melón que me dio un poco de mi recorte Se le tocaba en mi par sin nombre Me esperaba en el coquetaje Puso un patrón en el estrecho Y se acabó en el corte Y se le vino a mi noche Porque la noche le mandó a mi amor Hoy día pasará por tu vida Y estaba en tu perro Para darme la autobusco Y tú vives con presión y chupas Y tú vives con tu hija Y no sé que me dijo la espada Cuando vi la prima de tu mano Y no se funda, se me truco Y se me truco en el recto Y no estoy en tu perro Hola, la prima de tu mano Tú vives con tu hija Y se acabó en el corte Hola, la prima de tu mano Tú vives con tu hija Y se acabó en el corte Por la gana de tu bala, un pinado de mí, un serafán Por la gana de tu bala, yo tuve un silencio con un serafán